Bienvenido gente, muchísimas gracias por estar de nuestra semana acá. Vamos a continuar con el tema que hemos venido viendo que ha sido el del procesador multiciclo, que ese es el tema que tenemos que ir finalizando. Por el momento lo que vamos a hacer con el procesador multiciclo es la última parte del análisis de temporización. Entonces con el análisis de temporización tenemos que considerar ahora cómo vamos a dimensionar el ciclo de reloj. Sofía, ¿cómo era que dimensionábamos el ciclo de reloj en multiciclo? Para que me refresque la memoria, por favor. Sí, es la etapa que dura más en la instrucción que tiene la etapa que dura más, básicamente. Entonces es algo que hay que analizar detalladamente. Esa clase de problemas de temporización, Jendry, típicamente entra. Entonces vale la pena, vale la pena que pongamos atención y comprendamos cómo es que se hacen. Hasta el momento, Jendry, hemos visto que las instrucciones del procesador multiciclo tienen distintos ciclos de reloj, ¿correcto? Hay instrucciones que se ejecutaban en cinco ciclos, instrucciones que se ejecutaban en cuatro ciclos, tres ciclos y tuvimos una o dos ciclos. Jendry, refrescame la memoria. Sí, John Panlin, gracias por la respuesta. Jendry, John Panlin, que hicimos la semana anterior. También con John Panlin, Michael, vimos una particularidad. La arquitectura por inter... Y ejecutar John Panlin, naturalmente había que hacerle modificaciones. Había que hacerle modificaciones. Entonces nosotros tenemos una bolita de cristal y ya sabemos el asunto en el examen cómo va a ser. Por dicho, bueno, ustedes han estado bastante atentos, tienen los videos y hemos desarrollado con bastante detalle en clase cada uno de los ejemplos. Nos quedan dos temas pendientes. Nos queda una arquitectura más, que es la arquitectura que se utiliza ya en procesadores modernos, que es conocido como la arquitectura segmentada. Ese tema lo vamos a arrancar hoy en la clase. Ya cuando terminemos con multiciclo, veremos segmentado. Y finalmente, lo último que veremos es análisis de rendimiento. Entonces, eso es lo que estaremos trabajando en lo que queda el curso. Ya tenemos ya dos asignaciones finales pendientes. Proyecto tres, que ya varios han ido a consulta. He visto que tienen consultas bastante relevantes. Entonces, sigan así. Y luego el examencito final, que va a ser algo... Sí, ya ustedes saben, la ejecución de un examen es que consiste. Sin más que agregar a este video de repaso, vamos a continuar con análisis de temporización.